Un día importante para nosotros, queremos celebrar el día junto a todas las mujeres de la zona. Plaza de Rosales va a estar abierto durante el mediodía y a la noche, ofrende su amplia carta y además de sorpresa vamos a brindar y celebrar ese día con todas las mujeres que nos quieren acompañar. Bien, esto es importante, porque si bien es cierto que no hay un plato especial para ese día para agasajar a las mujeres, hay una carta que es muy amplia, como decías vos recién, y con distintas posibilidades. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para ese día? Bueno, nosotros esa noche apuntaremos más a un plato de algún lomo, algún lomo con alguna salsa con champiñones, un lomo ros o el lomo almalvé con frutos rojos, que también es un plato que va muy bien con las mujeres, que ellas son más de la comida agridulce. Puede ser algún pollo arrollado también, que es un plato que siempre las mujeres lo reivindican ese plato, ¿sí? O sea, para todos los gustos vas a encontrar. Va a ver para todos los gustos, aparte de los lomos y los pollos que les dije, hay risotos, hay pescados, y bueno, también están esas mujeres que les gusta comer el asado, tenemos muy buena parrilla, hay muy buen cabrito, y para compartir ese día con las mujeres, celebrando su día. Bien, esto también con una carta de postres que siempre es característica en la atención aquí de Blas de Rosales. Sí, 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 los postres también son muy importantes para cualquier almuerzo o cena, y en especial para las mujeres, ¿sí? Tenemos el creme brûlée, que es uno de los postres casi emblemáticos del restaurante, además de la tortilla de manzana, y la carta de helados también, que va muy bien para estas noches que, entre cálida y fría, va muy bien el helado. Bien, vale decir entonces que aquellas personas que vengan y quieran agasajar a las mujeres de la familia tranquilamente, se van a encontrar con todas las posibilidades abiertas aquí en esa noche, ¿verdad? Sí, 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 esa noche la carta va a estar completa, vamos además, vamos a invitar un brindis, celebrando ese día, y una sorpresita para las mujeres. Esto es con reserva, ¿cómo puede hacer la gente para asegurarse el lugar en esa celebración? Sí, sí, trabajamos con reserva, el número de reserva de contacto es 63, 26, 24, con la característica de acá de la falda, 3548, ahí pueden reservar su mesa, y ya los esperamos con la mesa guardada para la persona que así lo desee. Bien, perfecto, muchas gracias por esto, y por supuesto por tener presente a las mujeres en este día tan especial. Y queremos, además de recordar el Día de la Mujer, también estamos preparando la carta para Pascuas, en la cual va a haber, como siempre, cazuela de marisco, paella, bueno, trucha, salmón. Hemos recibido una trucha prime, se llama, que es un filé de trucha de casi 600 gramos, del cual la trucha es muy grande, digamos, es una porción bien abundante, y al ser de ese tamaño, tiene mucha carne y casi nada de espinas, porque es más fácil de sacar. Eso va a estar ahí como plato principal en las Pascuas, además de recordar la cazuela y la paella. Gustavo, te voy a hacer una pregunta que apunta a lo que toman las mujeres, y hablamos de la carta de vinos. ¿Hay alguna preferencia especial? Yo conozco muchas, por ejemplo, para el momento del postre, les gusta el rosé. ¿Hay alguna preferencia especial de las mujeres en el momento de decidir por qué bebida van a consumir? Bueno, nos pasa que el gran porcentaje de las mujeres elige el vino blanco dulce. Tenemos uno de la bodega Santa Julia, que es el Chenin dulce, que es uno de los vinos que tiene más fuerza en la carta, además del Norton cosecha tarde, pero muchas de las chicas se inclinan por el Santa Julia dulce, y muchos de los hombres que acompañan es un vino muy, muy, muy bueno para la cena, para el pescado, que antes en un momento se utilizaba mucho para el postre, ahora ya es un vino que acompaña casi toda la cena. ¡Gracias!